Luciano Mendoza-Spirco, Alberto Giorgi en la pantalla del circuito de tenis, ahora sí se relajaron, ya pasó la foto. Muchachos, van a jugar el americano de la séptima categoría. ¿Ya conocen este sistema de juego? ¿Lo han experimentado en Pinamar, en algún lado? Yo no, americano no. Yo no, 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 somos un poco debutantes seríamos de americano. Pero bueno, estamos probando. ¿Entre ustedes ya jugaron? Sí, jugamos sí. ¿Con triunfo? De Mendoza-Spirco. No, juega el canal. El primer set me mató, señor. Sí, bueno. No sé si fue 6-0, 6-1, así que... Sí, sí, pero bueno, fue una casualidad. Hace dos minutos Lucho me preguntó, ¿con quién juego? Yo ligué con Giorgi y dijo, no, ¿eso qué significa? ¿Partido largo, duro? No, y por ahí por ahí me ponen que fue un partido largo. ¿Pero por un set solo? Claro, sí, es distinto, ¿no? Un set solo porque, digamos, el que esté más afiladito, por ahí no hay revancha. Claro. Pero bueno. Bueno, muchachos, mucha suerte. ¿A quién le quiere mandar saludos, che? No, a la familia, que nos aguanta, ¿no? A la familia también, a mi novia que... Sí, está esperando el caso. Muy bien, entonces, muchachos... Y Omar, ahí que está... Omar, ¿a quién le querés mandar saludos? Un saludo para mi amigo, Luciano, que está por jugar ahora. No. Su éxito, dale, dale, más, dale. Bueno, muchachos, mucha suerte, lo mejor, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.